¿Cuál fue la decisión del paro del día 9? Y también la negativa de acordar algo de lo que nosotros pensamos para no perder nuestro poder adquisitivo del salario, las empresas bancarias se mantienen firmes en un 9% y nosotros no estamos de acuerdo con ese porcentaje. Sí, acá hay varias alternativas y tenemos fundamento, el Banco Central en su última hizo una proyección para el 2018 teniendo en cuenta la variación de las empresas y va a andar cerca del 1940 para el 2018. Nosotros como alternativa ofrecíamos, si se quiere hacer un acuerdo para el 2018, hacerlo por única vez por un 24% que es el costo de vida que tuvimos en el 2017. Un acuerdo similar al del año pasado que era el 1950 con una cláusula gatilla retroactiva al mes de enero. Entendemos que es lo que debería hacerse con la finalidad de no perder nuestro poder adquisitivo salarialmente cuando hablamos.